Muy buenos días, muy buenos días Ay, diosita Es una mañana Vamos a A salir el alba como así pica de dientes mira la marea está hasta abajo vale, se ve la marea si, rafa, ahí está se hace un buen café lo importante es en la mañana un rico y sabroso café espera que hierva eso de la una y media de la mañana me quedé como a las 3 de la mañana el aire que estaba haciendo no me podía conciliar el sueño pero a fin logré quedarme dormido y ahorita me amaneció antes que se ha ido el sol para grabar la amanecida eso es lo que se escucha el cantar de los pájaros aquí son los pescadores van a pescar chavalones estos van a quedar pescaditos vamos a ver una caminadita por aquí esto es el amanecer aquí en el manglón señores esto aquí es así es la amanecida de momento se escucha el cantar va para arriba va para abajo la marea vamos a checarla a tirar la red voy a quitar el chinchorro lo voy a pegar aquí a ver si se hagan pescado van por el chinchorro aquí es el otro paraje que está a un costado de donde estamos nosotros subas el primo que fue buenos días fabuloso día feliz jueves que chulada oiga van a van a sacarlo que tanto tardan para sacarlo una hora son tres chinchorros van cerca quién es el para qué lado para el lado quién es de la lancha el chico burra y ya verá grabado cuando saquen esa madre ahí era primo ahí era pero pues llegué tarde y le dijeron allá vienen las aventuras van a irme en la lanchita porque está muy allá abajo quedó muy arriba digo allá quedó mancada pero sí debería de ir a grabar van a tardar los plebes si va van a sacarlo nomás si van a sacar los chinchorros ah ok pero pues ahí es donde sale el sistema se ve bonito el panorama cuando están saliendo los pescadores y por qué no fue usted pues me levanté tarde y ya cuando dijeron no vas a ir Gavilán ah no que le jade bien no pues es lo bonito es decirle que la bala ya cuando va saliendo ahorita me levanté tarde porque me desveló el aire mira que bonito este es el amanecer aquí al salir el alba como es el picadiente como mira que hermosura es lo que nos regala el amanecer aquí en el manglón esto ¿a poco no? el que madruga Dios le ayuda miren chavalos va saliendo la torre vamos a apreciarlo miren mañana porque es la bonita el amanecer el amanecer bien aquí vamos hasta la otra hasta la otra punta de la playa hasta acá llega miren aquí donde da vuelta donde da vuelta aquí este es el agua este océanito miren hasta aquí termina pero mira que chula qué bonito encantada verlos de los pájaros hoy pues aquí termina la playita miren vamos a estar viendo aquí da vuelta y pues todo eso es la playita que hay aquí en el en el manglón la playita es el manglón ya allá al fondo que están viendo ustedes son playas el perihüete pero no se puede llegar apenas nadando porque hay un canal que divide ahí si llega mucha gente de por allá de Guamuchi de Angostura al Fuey y todas esas partes de ahí y por rancherías de aquí cerca que les gusta mucho venir aquí pero hay como otro camino que entra y puedes llegar al perihüete y aquí estamos en el manglón y de allá también y aquí inicia la playa voy a decir de de aquí hasta de Avista a las glorias por aquí mismo pero por aquí ya ves que es el mar tranquilito en la bahía más delantito ya empieza más tarde vamos en el lancha vamos a ir a mostrarles lo que es la la barra donde cruzas a Bellavista les voy a mostrar las imágenes ahí también vamos a ir a pasearnos para aquel lado mucha comida aquí en todos los ostiones que hay aquí en el ciudadano los ostiones una mancha de ostioncitos botamos ya traigo una una charolita para echar todos los ostiones más o menos siempre todo lo que el mar no está aquí la riqueza la comida y el ostión aquí se da solito aquí hay ostiones unos grandecitos están ahí varios amigos vamos a buscar aquí los pescadores de encenada aquí ¿cómo les fue de plebes? ¿más sin? ¿en serio? mira a la madre mira mira ya ni manero aquí viene ese pampano que granote toro toro también parquito vamos a desayunar gente que nos van a dar de desayuno aquí en Manglón mira vamos a checar aquí en la cocina a ver qué nos van a dar de comida ahora ánimo vamos a ver qué hay vamos a ver aquí en la cocina cómo está mira mira qué es de manta su tricolito su huevito estrellado y que no falten las tortillas de harina y luego su queso fresco que se venga de Manglón que no se quede en casa y su café un cafésazo ahí para que no que no haya fabulosos problemas fabulosos jueves chulada ese es el día santo el primer día santo ¿no? ese es el primer día son tres días tres días también hay desechables aquí desechables que sea ¿no están tirando? no están en la misma entonces vamos a deletar aquí mire trajimos platos de chables use mejor platos de chables porque ahí no van a estar lavando platos me pregunto yo buen provecho rato no, sí está rico